Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Te Respondo en 15 Segundos. Hoy tenemos 6 preguntas y voy a centrarme en hacerlo con el formato habitual o el que era el original de responder muy rápido, ¿vale? Así que la primera es, me he comprado un pre-entreno llamado Show, es bueno, es Show como la peli, ¿no? Es bueno, a ver, y realmente no voy a contestar a esa pregunta porque no sé qué pre-entreno es, pero sí que voy a hablar un poquito de los pre-entrenos, ¿vale? De la forma más rápida posible. A ver, los pre-entrenos realmente no te van a ayudar a que tu entrenamiento sea la hortia, ¿vale? Hablando pronto y mal, si tú no vas con la actitud adecuada, ¿vale? Eso es lo primero que tienes que tener. Lo primero, saber entrenar, lógicamente, saber aplicar intensidad y lo segundo, tener la actitud necesaria para ello. Entonces, pre-entrenos es tirar el dinero porque son compuestos con varios ingredientes, ¿vale? Muy exóticos algunos, como bioflavonoides cítricos, betalanina, creatina, y suelen tener una cantidad de ingredientes que realmente no sirven a tal fin para que realmente sirvan, en todo caso, para fomentar la estimulación del sistema nervioso central, ¿vale? Y favorecer a la concentración de cara al entrenamiento. Porque, por ejemplo, además, suelen venir infradosificados en cuanto a las dosis óptimas que necesitas de muchos ingredientes para que sean efectivos. Por ejemplo, betalanina viene con cantidades normalmente ínfimas y, además, lo suyo es hacer una fase de carga con la betalanina para que empiece a actuar a nivel de acidez como tampón contra la acidez, etc. Luego, suelen tener combinaciones de arginina, citrulina, pero para que realmente tenga el efecto deseado la citrulina debe ser en altas dosis. Con lo cual, lo que te ofrece un pre-entreno por servicio no es ni siquiera la mitad realmente de este tipo de aminoácidos. Entonces, luego, por ejemplo, sí que tiene contenido alto en cafeína, que eso sí que sirve, pero para eso mejor cómprate la cafeína, que es súper barata. Te la compras en cápsulas por tu cuenta, por separado, y sí que te va a servir a nivel de estimulación, ¿de acuerdo? Luego suelen venir otros ingredientes como, no sé, como los bifos folalobonoides cítricos, extracto de pimienta negra porque dicen que ayuda a mejorar la absorción y tal, bueno, en fin. Pero es tirar el dinero prácticamente porque es que eso no ayuda ni un 5%, ¿de acuerdo? Luego también viene con creatina. La creatina es un suplemento de carga, o sea, porque tú la consumas antes de entrenar no te va a ofrecer ningún beneficio adicional, la puedes consumir en cualquier momento del día. Con lo cual, estás pagando ingredientes que realmente no te van a servir. ¿Para qué? Entonces, si rescatamos uno que te va a servir como pre-entrenamiento a nivel de estimulación, es la cafeína. Consúmela y cómprala aparte y ya está. Ah, luego sí que hay algunos como la teanina, la taurina incluso, el alfa-GPC, fosfatidilserina, bueno, fosfatidilserina es para la memoria realmente, acetilicarnitina, que sí que favorecen una mejora de la concentración. Pero lo dicho, realmente ya de por sí la cafeína incluso ya tiene su beneficio nootrópico, ¿vale? Que te va a permitir realmente favorecer la concentración en el entrenamiento. Así que si quieres introducir alguno más, pues prueba con alguno por separado. El alfa-GPC, por ejemplo, suele funcionar bastante bien y la acetililicarnitina, te los compras por separado, te haces tu propio pre-entreno y te van a funcionar muchísimo mejor, ¿vale? Es tirar el dinero cualquier pre-entreno, de verdad. Y además suelen tener muchas veces cantidades altísimas de cafeína que es que ni controlas. Así que mejor controlarlo tú por tu cuenta. 3 a 6 miligramos por kilo de peso corporal de cafeína, antes de entrenar, unos 30-60 minutos antes de pedirlo a la persona y con eso vas de sobra. Luego, ¿qué opinas sobre la metformina y que la gente la usa para adelgazar? Que sí, creo que funciona. A ver, funciona para su función. Es un fármaco que lo que hace es mejorar la sensibilidad de la insulina. Entonces, para gente con resistencia a la insulina, síndrome metabólico, diabetes, obesidad, sobrepeso... Para esa gente sí que le va a servir de cara a gestionar los hidratos en su dieta. Pero para bajar de peso no te va a servir. Tú poder tomar toda la metformina que quieras, que si tú no tienes un déficit calórico, no vas a perder grasa. Entonces, ¿sirve? Sirve, sí, para su función, para controlar la gestión de la insulina. ¿Vale? Pero poco más para gente con necesidades específicas. Luego, en cuanto a... ¿Te animarías a pasarme la información nutricional de la pulpa de camarón y de la merluza? Que no la encuentro la correcta, me pines pal. Y esto no es una pregunta así como tal realmente, es más una petición. Pero, en base a eso, sí que quiero decir de dónde saco yo la información nutricional de los alimentos por valor genérico. ¿De acuerdo? Es decir, 100 gramos de brócoli, de, no sé, de pechuga, de pollo, que compres en la carnicería, lo que sea, ¿no? Que no te aparezca la etiqueta nutricional. Alimentos genéricos, ¿vale? La web www.dietas.net, sección tablas y calculadoras de alimentos. Y ahí tenéis la información desglosada, incluso con todo el perfil de aminoácidos de cada alimento que busquéis. Porque a 100 gramos hay información nutricional completa, ¿de acuerdo? De nada. Luego, Javi, soy una persona estreñida y como mucha fibra. Y me recomiendas algo y como unas 1500 calorías. ¿Crees que es por eso? Gracias. Es que hay hasta el error, o sea, yo con 1500 calorías, a no ser que consumas solo verdura, no sé de dónde sacas la fibra. ¿Vale? O la cantidad suficiente de fibra, como para lo que tú necesitas. Siempre como cantidad de fibra, a ver, contra el estreñimiento. Lo primero, una correcta hidratación. Lo segundo, una cantidad adecuada de grasas en tu dieta, ¿de acuerdo? Porque favorecen la motilidad intestinal. Por eso ese remedio casero típico de cuando usted es estreñido, aceite de oliva en crudo. Es una grasa. Y luego, una cantidad de fibra suficiente, ¿de acuerdo? Y una densidad calórica total suficiente como para que haya tracto intestinal y se permita esa evacuación, ¿de acuerdo? Es decir, unas calorías que 1500, no sé cuál es tu caso, pero a no ser que sea una chica que pese 40 o 50 kilos, me parecen muy pocas calorías, ¿vale? Entonces, eso. Y consumo de fibra. Puedes o bien tomar una referencia en cuanto a lo que es la mitad de tu peso corporal como una cantidad suficiente de fibra, o también puedes tomar la de 1000 calorías mínimo, como por cada, o sea, 10 gramos de fibra por cada 1000 calorías mínimo y 20 gramos de fibra máximo. Así, ejemplo. Por ejemplo, en una dieta de 2000 calorías, pues serían 20 gramos de fibra mínimo y 40 gramos máximo, ¿vale? Vas jugando con la dosis de fibra, con la cantidad y vas viendo, ¿vale? Sobre todo eso, hidratación, gestión del estrés, que también es importante no pensarlo mucho porque el efecto nocebo aquí es real. Y también una cantidad de grasa suficiente, que con tan pocas calorías dudo que llegues. Y son fundamentales y la gente no lo tiene en cuenta, lo fundamentales que son para la mutilidad intestinal. Luego, ponle una pregunta. ¿La glutamina y la creatina tienen valor nutricional? Porque no sé si contarlas en mis calorías diarias. A ver, valor nutricional tiene porque son compuestos proteicos. Al fin y al cabo, la glutamina es un aminoácido y la creatina es una composición de tres aminoácidos, glicina, alginina y metionina, ¿vale? Entonces, estamos hablando de proteínas. Es decir, por cada gramo de uno de estos compuestos vas a tener unas 4 calorías aproximadamente. Entonces, calorías tienen. Contarlas luego. Si vas a meter 5 o 10 gramos de glutamina al día, ¿pa' qué los vas a contar? Y la creatina que vas a meter 5 gramos al día, ni la cuentes. ¿Pa' qué? Pero sí, o sea, si la quieres contar y te hace ilusión. Oye, pues pa'lante. Pero realmente, ¿pa' qué, no? Pero sí, sí, tienen calorías. Y luego, cuando una persona está en déficit pero consume la cantidad necesaria de proteína, por ejemplo, unos 2,53 gramos por kilo de peso, esta persona va a perder músculo de más de grasa en definición, tengo entendido que perderá músculo, pero será mínimo respecto a una persona que consuma menos proteína. A ver, en una dieta de definición hipocalórica, si el déficit no es muy agresivo, mucha masa muscular no vas a perder, ¿vale? Algo de masa muscular es posible que pierdas. Sobre todo cuanto más bajes el porcentaje graso. Y hablando, obviamente, si vamos de forma natural. Si vamos con farmacología, pues ya sí que es más sencillo mantener la masa muscular por el efecto anticatabólico que tienen, ¿no? Bueno, pero con esa cantidad de proteína es una cantidad más que suficiente como para mantener la mayor cantidad de masa muscular posible. Lo he dicho, igualmente, si tienes un porcentaje más bajo, sea el porcentaje graso, más riesgo de catabolismo vas a tener. Si, además, no descansas lo suficiente, si, además, tienes mucho estrés, pues todo eso va a contribuir a que también se pierda más masa muscular de la cuenta. Pero, en general, con eso, mucha masa muscular no vas a perder, ¿vale? Por norma general. Luego habría que... Hay casos y hay casos. Así que, nada, hasta aquí la sección por hoy. Y ya está, nos vemos en el próximo capítulo. Espero que os haya servido la información y hasta la siguiente. Sí, es un Bartolo.